En la loza deportiva del Centro Poblado Nueva Esperanza de Panaillo, se reunieron moradores de los Centros Poblados Unión Zapotillo, Puerto Firmeza, Padre Bernardo, Juan Luis Echegaray, con la finalidad de realizar la entrega de insumos y herramientas que se utilizarán en el módulo de crianza de gallina criolla y agroforestería, trabajos que beneficiarán a 400 familias. El proyecto está financiado por Foncodes y la Municipalidad del Distrito de Yarinacocha y será ejecutado por el Núcleo Ejecutor de Yarina, siendo el presidente Víctor Miranda Inuma. El nombre del proyecto es Acceso de Hogares Rurales con Economía de Subsistencia a Mercados Locales. El objetivo es fortalecer las capacidades productivas del usuario con la implementación de 11 módulos productivos y el mejoramiento de las viviendas saludables a través de la implementación de la cocina mejorada. En convenio con Foncodes estamos aquí presentes entregando los materiales e insumos para los usuarios de la crianza de gallinas y agroforestal. Y bien pues estamos aquí contentos porque la población está muy animada, está muy contenta con este proyecto y yo creo que esto va a ser para beneficiarlo a ellos si tengan el pan llevar a los mercados más cercanos. Este proyecto que se llama Chacra Emprendedora lo que asegura al usuario beneficiario es que genere su propia alimentación en forma orgánica a corto plazo y los excedentes los pueda vender a los mercados locales. Adicionalmente Foncodes premia los negocios o emprendimientos que se generen en este distrito con un primer concurso y una premiación de 8.500 soles que le van a servir para compra de activos y repotenciar su negocio. Excelente. Yo primera vez estoy viendo este tipo de entregas de parte de Foncodes que está en coordinación con la municipalidad. Para mí es algo muy emocionante en realidad como autoridad de aquí de este centro poblado. Y de paso agradecerte a la doctora por la grande coordinación que está haciendo con Nueva Esperanza de Panera. No solamente este proyecto tenemos, tenemos muchos proyectos para beneficio de toda la población. Estoy agradecido. Dios que lo bendiga a ella. Y Arinacocha renace.